Y no se me hace justo, porque no quiero ser encubridor, no quiero ser cómplice, no se me hace justo que el campesino pague impuesto, que el obrero pague impuesto, que el trabajador pague impuesto y que el que tiene más no pague impuesto y que yo lo esté viendo y que diga, se va a enojar, tiene muchas influencias, se nos van a venir encima los medios. Y si están pagando, si están pagando los grandes medios, las grandes empresas. Ya mencioné que 15 deben 50 mil millones y se está buscando arreglos y no saben, llegan al SAT y unos dicen estamos muy fuertes, nos dicen nuestros abogados que estamos muy fuertes, y uno se atrevió a decir, denúncienos, vamos a estar en litigio hasta el año 3000, sea así. Y otras propuestas de ese tipo, entonces hay gente que conozco, que tengo relaciones con con ellos, pero si hay deudas no puedo solaparlo.